Hoy, en Lume Artist, recuerdo a Pepe Giménez, director de scène. Hola Pepe Giménez, buenas tardes y gracias por colaborar conmigo en Lume Artist. Un placer. Estamos en el Teatro Real, exactamente en la sala. ¡Qué pasada! Tú eres jefe de escenario. ¿En qué consiste? El jefe de escenario es un poco el que coordina todos los trabajos que se producen en el escenario. En el escenario hay muchas secciones de diferentes ámbitos, astrería, peluquería, maquinaria. Cada uno necesita su tiempo, sus tiempos y los momentos de trabajo. Siempre hay alguien que tiene que coordinar esos momentos de trabajo para darles una continuidad y que cada uno trabaje en el momento preciso. Evidentemente, utilería que tiene que pintar el decorado necesita el decorado montado. Organizar todo ese proceso es parte del jefe de escenario. ¿Qué carrera has seguido para llegar a este puesto? Yo estudié electrónica de telecomunicaciones y, por casualidades de la vida, acabé trabajando en el mundo de la iluminación. He hecho teatro, he hecho rock and roll, he hecho de todo un poco en el mundo de la iluminación. Valé, mucho valé, que ha sido siempre la faceta de las artes escénicas que más me ha gustado. Y entré hace 27 años en el Teatro Real y hace 18 me ofrecieron ser parte de la dirección técnica como jefatura de escenario. ¿Cuáles son las cualidades necesarias para este puesto? Te veo sonreír. Si le preguntas a los técnicos, ellos dicen, Pepe dice que sí a todo. Viene el director de escena y dice, quiero un burro volando. Y Pepe dice que sí. Y, en cambio, si le preguntas al director de escena, soy el hombre de los NOE porque viene y me pide un burro volando y le digo, no puede ser, no tenemos de esto. Mi trabajo es coordinar un poco, como te decía antes, entre las secciones y también con el equipo artístico. El equipo artístico llega al Teatro Real a hacer el mejor trabajo de su vida. Pero mantener ese punto de equilibrio entre lo que ellos quieren y lo que nosotros podemos forma parte de mi trabajo. Ah, complicado. Hay una margen realista. Claro. Una producción, insisto, es un momento en el que muchos artistas quieren poner muchas cosas encima del escenario y hay algunas que son realizables y otras que no. Y ese punto de equilibrio, esa parte de sujetar un poco que aquello se produzca o no, me corresponde a mí. A mí y a quien trabaja conmigo, quiero decir. ¿Cómo se parece un día de Pepe Jiménez? Para mí y para cualquiera de mis compañeros, el escenario es el Santa Santorum. Lo que haya que producir ahí es lo que va a marcar toda nuestra actividad en el día. Entonces depende mucho si hay función, si no hay función, si es un día de montaje, si es un día de ensayo. Por ejemplo esto, que es una producción que hemos comprado a otro teatro, que es prácticamente realizarla porque estaba, bueno, una producción ya con unos años, ha habido que ponerla en marcha. Es vivir permanentemente, aproximadamente unas 14 horas al día, digo los días que hay. Mi producción, como es este caso, es vivir permanentemente aquí. Vengo pronto, me voy muy tarde y procuro, bueno, pues dar viabilidad a que el trabajo de todo el día en el escenario se realice y se realice con éxito. Lleguemos a los objetivos que nos hemos planificado. Llegar pronto y irte tarde, concretamente, ¿qué hora puede ser? Mira, un día medio es llegar a las 10 de la mañana e irme a las 11 o las 12 de la noche. Insisto, estos son los días en los que estamos montando, que hay mucha actividad, que tenemos tres días para montar, mucha escenografía y hay que aprovechar mucho las horas. Pero, bueno, pues, o luego está la otra parte. Ya hemos estrenado y ahora hay que quitarla porque el teatro no para. El teatro tiene mucha actividad y después del día del estreno tenemos una entrega de premios. Pues ese día llego a las 3 de la tarde y me voy a las 7 de la mañana del día siguiente porque quiero yo quitar mi ópera. No quiero que nadie la toque. Quiero yo personalmente quitarla. ¿El teatro cierra por la noche o siempre hay una actividad? Siempre no, pero, por ejemplo, la temporada pasada trabajamos casi 130 días por la noche. Casi la mitad de los días del año trabajamos por la noche. Es muy habitual que en las semanas haya 3, 2, 3, 4 días de actividad, 24 horas al día. Así que hay turnos por equipos. ¿Cuántos equipos hay? Habitualmente hay dos grupos de trabajo, mañana y tarde, y se produce uno extraordinario cuando vamos a hacer veladas y se conforma, se saca gente de la mañana y de la tarde para conformar un grupo para hacer la velada, para hacer la noche. ¿Y eso entre semana como fin de semana? No hay fin de semana. En el teatro no existen los fines de semana. Es un día más de la semana. Sí, es verdad. Aquí nos dedicamos a algo en lo que tienes que olvidarte del calendario. No existen fechas importantes, no existen navidad, existen funciones. Cuando tenemos función, cuando tenemos ensayo. ¿Cuál es tu implicación en una producción? Es decir, tú te encargas de la parte técnica, pero también artística y emocional. Yo hago, yo soy un afortunado. Yo trabajo en una cosa que amo, que adoro. Yo ya antes de trabajar... ¿Se puede trabajar de otra forma en esa...? No. El trabajo en el teatro es muy particular. Es muy particular porque evidentemente no hay productividad. No tienes que hacer 16 tuercas en una hora. Pero el trabajo que tienes que hacer tiene que tener un acabado y una intencionalidad a la hora de hacerlo que comunique al espectador. Pero evidentemente pintar una fachada, bueno, no tiene mayor secreto que pintar. Cómo quieras tú que el acabado de esa pintura, cómo quieras tú que eso simule cemento, cómo quieras tú que eso simule una palmera de verdad, es lo que marca la diferencia. Sí, porque es crear una falsa realidad. Efectivamente. Yo siempre cuento que aquí está hecho todo de plástico, hierro y madera. Y mucha gente cuando entra piensa, pero yo el otro día tuve una visita, bajaron a ver esta nueva producción, Orlando, y una de las chicas me preguntó, oye, ¿qué hace una casa? Pensaban que habíamos construido una casa en los talleres, abajo, en los almacenes. Porque realmente el aspecto es de real, absolutamente real. Ese es el éxito de nuestro trabajo, que el público se vaya absolutamente engañado. Cuando conseguimos ese engaño es cuando lo hemos hecho bien. ¿Y tú te emocionas cuando se estrena una producción? Yo llevo 18 años de jefe de escenario. Cada producción mía se ha llevado un trozo de mí. Unas por agotamiento, otras por cariño, otras por ilusión. El año pasado hicimos Juana de Arco, con Marión Cotillard. Sí, de acuerdo. Una obra muy particular para nosotros, porque no es una ópera luso, porque Marión Cotillard no es una cantante de ópera. No, es una actriz francesa. Maravillosa, maravillosa actriz y maravillosa persona. Fue una ópera técnicamente, un espectáculo técnicamente muy complejo, muy complejo. Yo durante todos los ensayos y las representaciones sufrí, pero probablemente haya sido el producto teatral en el que he participado que más cariño y que más se ha llevado de mí en emociones, en disfrute. Esto que se está produciendo, una parte es gracias a mi trabajo. Me emociono muchísimo. Fue muy, muy... Probablemente, además, las óperas más difíciles que he hecho, y tengo algunas muy complicadas, han sido las que después el éxito... No porque la dificultad vaya de la mano del éxito, sino porque, en algunos casos, la dificultad en el trabajo requiere la excelencia. Y eso ha conseguido que el producto final fuera maravilloso. Cuando además ha sufrido para conseguirlo, el valor es doble, el mérito es doble. Claro. Los teatros de mismo nivel se componen de puestos similares y hablan el lenguaje común. Lo vemos cuando una producción se da en varios teatros. Los equipos entienden los dosis técnicos, incluso entre países. Para ti, ¿qué avantajas aporta las giras, los intercambios laborales? Creo que en todas las facetas de la vida, viajar educa mucho, enseña mucho y, sobre todo, te hace perder esa visión egocéntrica que tenemos en algunas ocasiones de que lo nuestro es lo mejor. Con el teatro, los teatros son similares. Yo lo estoy intentando organizar en los teatros de España, y luego me gustaría hacerlo extensivo a otros sitios, hacer intercambios no laborales, porque es muy complejo que otra persona venga a trabajar aquí y yo me vaya a trabajar a otro sitio. Hay problemas burocráticos, pero por lo menos hacerlo como una invitación. Yo estoy seguro que si yo me cambiara mañana con un jefe de escenario de La Bastilla, él viniera aquí a trabajar y yo fuera ahí a trabajar, nuestros problemas serían aprendernos el nombre de las personas. Todo lo demás sería exactamente lo mismo. Hacemos lo mismo de las mismas maneras, es decir, luego cada uno tiene unas posibilidades, unos trucos, una forma de hacer las cosas, pero el trabajo es exactamente el mismo. En Francia, para ubicarse en el escenario, usamos jardín, cours, foncén, avancén. Aquí también tenéis terminología parecida. Eso nace la necesidad de cuando hablamos entre nosotros y dices, mi derecha, la derecha del actor no es la misma que la del espectador, ni siquiera con los ingleses. O sea, nosotros tenemos convencionalmente hablar de la derecha del actor, los ingleses hablan al contrario. Es decir, generó la necesidad de ubicarnos. Y como no podía ser en otro teatro, bueno, aquí lo hemos hecho más monárquico, estamos rodeados del palacio, la ópera, Carlos V y Felipe, y hemos nombrado los cuatro puntos cardinales del escenario con el nombre de las calles que nos rodean. Es decir... Felipe, Carlos, ópera y palacio. Vale. ¿Hay una hierarquía dentro de los técnicos? Sí, aparte de la establecida en el organigrama, en la pirámide de trabajo habitual, la gente respeta mucho. Es decir, somos una plantilla muy grande que se va renovando permanentemente, porque somos muchos trabajadores. Y digamos que la gente venga del teatro, que la gente venga de haber hecho teatro, de haber hecho giras, le dan los ojos de los demás al respeto de que es alguien del oficio. En España, por desgracia, no como en otros países, sí existe una facultad en la que se pueda estudiar para técnico de teatro, para iluminación, para sonido. En España como tal no lo hay. La única universidad que tenemos es los años de experiencia, los muchos años de experiencia. Y eso tiene un valor... Y eso en el escenario tiene un peso específico. Todo el mundo que ha hecho giras, que ha vivido, que ha tenido que sacar... La gira es muy diferente. Las giras tienes que sacar adelante tú solo un montón de trabajo sin que nadie te venga a decir ni cómo ni cuándo. Y adaptarse al sitio y a las costumbres. Cada día a un teatro diferente. Eso da un nivel de... Apertura y de adaptación enorme. Y, por lo tanto, un respeto por parte de los demás. Hay mucha diferencia, además, entre quién ha girado, quién le ves con esa capacidad de adaptación y quién no. Sí. Y tenemos la suerte de tener una música de fondo... De fondo. Están... De un clavesón. Estamos haciendo barroco. Esta ópera es barroco. Barroco en estado puro. Händel. Y, por lo tanto, los instrumentos son muy particulares. Claves, fortepianos... O sea, que además son instrumentos muy antiguos. Algunos de ellos necesitan un mimo diario. Y el afinador tiene que venir prácticamente a diario a afinarlos. El afinador es también un trabajo muy especial que viene muy temprano cuando nadie está. Dentro se producen muchas cosas. Como te decía antes, muy desconocidas para el público. Sí. Que cada uno va haciendo y de una forma muy particular. Tú decías, yo muchas noches de esas que trabajamos oigo al fondo música y abro el telón metálico. El telón metálico es lo que separa el escenario de la sala. Y me encuentro al afinador a las tres de la mañana trabajando solo, que es el momento en el que hay más paz y tranquilidad en el escenario. Sí, y eso hay un montón. ¿Existen tradiciones o supersticiones en el teatro? Digamos que heredado de Francia, el amarillo es poco bien recibido en un escenario. Es verdad. En Francia es el verde. Claro, pero ahí tenemos una discusión. Molière, ¿de qué color iba vestido el día que murió en el escenario? Sí. Ahí hay un problema. Bueno, nosotros hemos adaptado el amarillo porque yo creo que el mundo del teatro requiere de esas cosas. Nosotros aquí contamos siempre una anécdota que se utiliza mucho en el teatro en España. El día del estreno, el día que vamos a estrenar una obra, nos deseamos mucha mierda. Así, que suena muy feo, pero así. Creo que en toda parte del mundo. Sí, en Francia también. Aquí viene de cuando hace muchos años, hace 100 años, los cómicos iban de pueblo en pueblo a presentar su obra de teatro. Bueno, se deseaban unos a otros mucha mierda porque era el indicativo de que mucha gente en caballo, en burro, en carro, había ido de un pueblo al otro. Y bueno, lo que habían ido dejando los animales por el camino, daban una muestra de cuánta gente les iba a visitar. Pues ahora mismo hay aquí trabajando un francés, un americano, un inglés, gente de todo el mundo. Entonces, lo de mucha mierda, si no conocen el significado de la idea, resulta un poco... Ascoroso. Sí. ¿Cómo me vas a desear eso? Sí. Pero sí, sí. Y en general yo creo que el mundo del teatro lleva de la mano esa idea un poco basada en la superstición de que si haces las cosas solo, si las haces de una manera, vas a tener éxito. Yo he trabajado con muchos actores que me sorprendía gente con las que podías hablar, con una cultura extensísima y de una superstición casi... Mística. Mística, sí, sí, sí. Yo entiendo que es muy difícil salir y enfrentarte, sobre todo para un cantante de ópera, salir y enfrentarte a cuerpo desnudo, digo a cuerpo desnudo, quiero decir, sin ningún artificio. Tu garganta es lo único que te va a defender de otras 1700 personas que te miran espectante. Sí. Que te miran juzgándote. Desde la sombra. Efectivamente. Porque el público no se ve. No se le ve. Pero sabes que están ahí y sabes que además en el mundo de la ópera, que digamos que llevamos repitiendo los mismos títulos 400 años, 300 años, es difícil que no haya espectadores que la conozcan, que se sepan cada nota, cada área, cada... Que es muy difícil porque tienes que salir a cantar, a comerte una orquesta de 60 músicos, bueno, pues recurras a la superstición o a cualquier cosa que te dé una cierta seguridad. Y mientras se escucha los técnicos, cada técnico, cada técnico sabe que tiene que hacer un trabajo en concreto. Poner una silla en un sitio determinado, cambiar las ventanas, estirar las palmeras. Cada trabajo tiene un cometido, cada técnico tiene un cometido, cada sección tiene un cometido. Y antes de que empiece el ensayo, verificamos todos que esté listo para empezar el ensayo. Para ti, ¿qué representa el teatro? Como te decía antes, yo soy un enamorado de lo que hago. Mi trabajo, yo creo que es... No, mi trabajo, el trabajo en el teatro, en un teatro como este es un trabajo difícil, es duro, es muy exigente, pero para mí es parte de mi vida. Yo no entiendo mi vida si no hago teatro, si no hago algo que me llene. Nosotros estamos ahí escondidos y no salimos, pero cada éxito, cada aplauso es un trocito nuestro. No tanto por la sensación de la recompensa, sino por la sensación de la participación. Y a mí me llena. Creo que prácticamente a la totalidad de trabajadores del teatro le llena mucho. Los estamos oyendo, entran a trabajar y entran, bueno, con buen humor, contentos. Es un trabajo muy, muy, muy reconfortante. Bueno, si entran a trabajar es que hay que bajar al escenario. Toca el momento de ponernos manos a la obra. Sí, ¿te puedo acompañar? Cómo no. Bueno, así nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María.